Música Ejercer una función pública es la oportunidad de servir al país con integridad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirma así su compromiso de lucha contra la corrupción. En el Ministerio es indispensable que nosotros como servidores públicos sin distinción ni rango funcional se mantenga un compromiso de la lucha contra la corrupción, teniendo como pilar la integridad de nuestras acciones y el cumplimiento del Código de Ética del funcionario público, dejándonos de lado los individualismos y pensar en el bien común, incorporándolo como parte de nuestra misión en la dignidad. En el patio principal de la sede ministerial participaron autoridades, funcionarios, directores y personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el fin de ratificar el cumplimiento de nuestro deber de luchar contra la corrupción. El acto protocolar dio inicio a la Semana de la Integridad. Este 9 de diciembre es un día que nos debe llevar a una profunda reflexión, a un compromiso de peruanos. Y en nuestros puestos, como funcionarios públicos, luchemos contra este mal en técnico, la corrupción, que cada año, en vez de avanzar hacia el desarrollo, nos hace retroceder, afectando a todos los sectores. A iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de cada año, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Debemos tener siempre presentes que lograr el éxito de esta lucha solamente está garantizada con el serio compromiso y la responsabilidad de nosotros, considerando la prevención, detención y sanción de actos de corrupción como objetivos de esta lucha contra la corrupción en el país. Para incentivar la cultura de integridad y sensibilizar a la familia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante toda la semana, la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción promoverá actividades que refuercen en el personal la práctica de valores que eleven permanentemente el nivel de la actuación pública en la institución. De este modo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones orienta acciones para consolidarse como una gestión de cambios. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.